El Pleno de la Asamblea Nacional por unanimidad aprobó el acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica. Productos que van a tener mayor desempeño hacia exportarle a Costa Rica va a ser la metalmecánica, el sector textil, línea blanca, construcción, alimentos. El 97% de la oferta de exportaciones ecuatorianas tendrán preferencias arancelarias. De ello, el 84% va a ingresar con arancel cero a Costa Rica. Hay un tiempo de grabación considerado para algunos productos en aras de proteger a nuestra industria, que en ocasiones puede ser débil en competir con precios de otros países. Están estos a 5, 10 y 15 años. Con este instrumento se prevé un crecimiento aproximado del 10% adicional de lo que actualmente exportamos a Costa Rica. Equivale a un promedio de casi de 3 millones de dólares, dinero que en este momento hace falta para generación de empleo, para creación de plazas de trabajo. El acuerdo comercial también protegerá productos sensibles y desde Costa Rica se podrá importar insumos médicos y de veterinaria. Todas las bancadas apoyaron la iniciativa bajo el siguiente argumento. Decir que el hermano país Costa Rica tiene similitudes con nuestro país en el ámbito ambiental, en el ámbito de los derechos laborales, por esa situación decir que como país estamos muy optimistas que generemos ese incremento de exportación, ese incremento de ingresos de recursos económicos para nuestro país. Solo así, siendo recíprocos entre países hermanos, podremos conseguir el progreso que ambos deseamos. Aseguran que este acuerdo comercial beneficiará a la pequeña y mediana industria. Para que esto entre en vigencia solo resta la ratificación del presidente de la república, informó Valeria Navarro.